buenos días aquí estamos estacionados la montaña freeway 95 en pensilvania ya casi con la entrada de nueva york estamos a 90 millas de nuestro destino y para ya no hay muchos lugares donde estacionarse así que nos quedamos aquí y vamos a ver si nos movemos o ya nos quedamos aquí y nos vamos mañana temprano el clima está padre aquí vamos a ir a caminar normalmente nosotros nos gusta pararnos siempre en res áreas en lugar de truck stops porque en las res áreas está todo más limpio siempre y cuando tengamos baños allá está la casita de los baños porque pues si la verdad que si nos gusta caminar bastante les deseo un excelente domingo a todos bendiciones